... ¿Cómo estuvo el viaje hijo? Estuvo súper excelente el viaje, ahora estamos acá con los chiquillos así... ¡Ajajajajajaja! Estamos acá con los chiquillos luego al cajón, luego a remarlo. ¿Remarlo? No pasa todo bien para mi plan. ¿Qué le trajiste del pucombre? Mi recipiente, mi mochila, mi remo, ¡Ah! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!